Vamos a hablar hoy acerca de los acordes Recordemos que la armonía funcional tonal se basa sobre el encadenamiento o enlaces de los acordes Pues generalmente uno comienza con los acordes tríadas, o sea tríadas quiere decir de tres notas o tres sonidos Mírenlo acá En la armonía funcional empezamos con los famosos acordes Hay fundamentalmente seis tipos o especies o clases de acorde en nuestra música occidental Pero los de mayor uso, digamos como para este nivel en que estamos, nivel de iniciación Vamos a utilizar los acordes mayores y menores Tríadas, o sea de tres notas Esta es la fórmula estructural de un acorde tríada mayor Uno, tres y cinco, los acordes se forman de abajo, o sea de la raíz, de la primera, de la fundamental La tercera y la quinta Y el otro es menor, lo mismo pero ya la tercera es menor Ya creo que usted les explique que eran los intervalos, que era un tono, que era un semitono Bueno, entonces mírenlo acá Lo vamos a ver aquí en el pentagrama Vamos a tomar como ejemplo el acorde de do mayor Ya sabemos que la C es do mayor, ¿sí? Cuando usted vea que un acorde está así Uno, tres y cinco Eso quiere decir que se encuentra en estado fundamental O sea que la nota más baja, la raíz, es la nota en función donde yo esté Quiere decir, en el piano es esto Do, 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 mi, sol, mire acá Este es el acorde de do mayor en estado fundamental Creo que todos lo sabemos, ¿no? Los acordes se pueden invertir En música invertir es como cambiar Sin perder la condición del acorde Entonces voy a invertir o a cambiar el orden de los sonidos Si yo tengo uno, tres y cinco Entonces yo le digo, uno, váyase para arriba ¿Lo ven? Entonces este do que está aquí sigue siendo uno Pero pasa una octava arriba Superior Aquí, la tercera me queda Lo mismo que la quinta Entonces me queda Tres, cinco y uno Cuando usted vea que Este acorde La nota más baja Es la tercera del acorde Decimos que se encuentra en Primera inversión Es como si fuera un do Pero con bajo en mi ¿Lo entienden? Aquí es como si fuera un do con bajo en do O sea, la fundamental ¿Sí? Mírenlo acá Mi, sol, do Este es el acorde de do mayor En primera inversión Bueno, triada Ahora, finalmente pasamos La quinta es la nota más baja O sea, en este momento Era la tercera Entonces yo le digo Tres, váyase para arriba Bueno, me voy Tres ¿Qué me queda? Cinco Uno O sea, este uno Mírenlo acá Y tres O sea, cuando usted vea que La quinta del acorde Donde yo esté En este caso Es la nota más baja Decimos que está en Segunda inversión Es como si fuera un do Con bajo en sol ¿Lo ve? Bueno Entonces Esto en el piano es así Mírenlo acá Sol, do, mi Mira el acorde Segunda inversión De los tres De las tres posiciones Cuando generalmente Un pianista Va a tocar una pieza Una obra Me dice Vamos a tocar una obra ¿En qué tonalidad? Do mayor Generalmente uno empieza O aquí O aquí Esta son las de mayor uso Esta, esta Estas dos Pues Esta también se puede Pero digamos que Estas son como las de mayor uso Entonces díganme el nombre De una canción Digamos Cumpleaños feliz Que se la sabe todo el mundo Entonces La voy a tocar en do mayor Entonces Me dicen Tonalidad Do mayor Entonces yo me ubico Do y sol Y eso en los sonidos Del acorde Cumpleaños Feliz Aquí hice un encadenamiento En el quinto grado Te deseamos a ti Bueno Recuerden La armonía es el arte De enlazar O se ocupa de enlazar O encadenar acordes Estoy haciendo do Y sol Es decir El primer grado Con el quinto grado Triadas Si yo comienzo Con sol Do mi Mire como me va a quedar Cumpleaños Feliz ¿No hay? ¿Para qué? Hacemos esto De inversión de acordes En el piano Para evitar Saltos bruscos ¿Ve? En un principio Se recomienda Aplicar Las inversiones Digamos que este es El encadenamiento Uno de los más sencillos Enlazar El primer grado En modo mayor Con el quinto En este caso Sería el quinto grado De do Pues sería sol Do, re, mi, fa, sol Entonces Como sol mayor es Sol, si, re Voy a invertir ese sol Para no hacer este salto brusco Así Y entonces me quedaría Si, re, sol Cumpleaños Feliz Que deseamos A ti Entonces ahí hemos hecho Nuestro primer encadenamiento Primero Quinto Primero ¿Queda claro? Ahora vamos a hablar Acerca del tratamiento De los bajos En el teclado Entonces Usted sabe Que es un bajista Y que es un bajo Un bajo Un bajo Es un instrumento musical Que tiene generalmente Cuatro cuerdas Si Los bajistas Si Hacen la función De bajos Cuando un pianista Está solo Una persona en el piano Generalmente Los bajos Los ejecuta Con la mano izquierda Entonces Miren que aquí está El do central Se considera Más o menos Un bajo A partir de una octava Abajo del do central O sea Ya estos son bajos Bueno Este teclado Tiene Todo el registro Completo De 88 teclas Pero digamos Que estos son bajos Entonces Digamos que yo estoy solo Y no tengo Un acompañamiento De un bajista Entonces voy a tocar Una marcha Hay varias opciones Yo puedo tocar Ah Expliquemos acá Un segundito Que es la digitación En el piano Acá Esta es mi mano izquierda Este es el dedo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Eso creo que ya lo vimos Bien Entonces Mi mano izquierda Entonces Los bajistas Le hablan a esto De línea de bajo O sea Lo que ejecutan Son línea de bajo Vamos a hacerlo En el teclado Porque pues Ustedes van a tocar Cuando estén solos Entonces miren Un ritmo tipo Un acompañamiento Básico De una marcha Podría ser así Entre otras formas El ritmo tipo Sería como Ta 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 Alternancia Izquierda Derecha Entonces aquí Sería Cinco Y dos Esta es una opción Ah Olvide decirles Generalmente Los bajistas Tocan La fundamental Y la quinta De la corte Donde estén En este caso Si yo voy a tocar Do Pues se hace Do Sol O sea Esto Do Sol Do Sol Esa es una forma De hacerlo Otra es tocar Este do Y este sol Pero abajo Si O sea Tocar este do Y bueno Recuerden que el piano Se toca con dos Con dos pentagramas O sea El endicagrama Miren aquí Clave de fa Entonces aquí Si este es el do Esto es si Esto es la Y esto es sol O sea Este sol Que está aquí Y este sol Esta es una octava Entonces yo no puedo tocar Aquí miren Do Sol Hacia abajo Do 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 Sol O lo puedo tocar Do Sol O sea Quiero decirle que forma Ascendente O Descendente ¿Lo entienden? Lo voy a hacer Miren acá Vamos a hacerlo Sencillo Voy a tocarlo Ascendente Cinco Miren el dedo cinco acá Miren Dos Ahora le voy a decir Por qué Entonces Una forma de tocar Una marcha sencilla Para el nivel que estamos De iniciación Sería así Un Dos Y Bueno Procuremos Dejar el bajo Que se prolongue Para no tocarlo Estacato Picado Para que no se den Que no corte El sonido Sino que Se extienda Algo así Miren Esta es una forma Ahora Ustedes se preguntarán ¿Por qué este y no este? ¿Cierto? Resulta que los bajistas Perdón Los pianistas Utilizan las octavas Miren acá Miren acá Entonces cuando vayamos a tocar una cumbia Pues uno generalmente hace una línea de bajo así Voy a hacerla de la segunda forma Si voy a hacerla de forma descendente Voy a tocar el do O sea este do que está acá El do central ¿Si? Y voy a tocar sol abajo Míralo acá Míralo acá Do y sol Entonces voy a utilizar el dedo Dos Dos Y cinco Entonces podría ser Otra forma de marcha sería así En música hablamos de formas musicales Las músicas tienen formas Así como ¿De qué forma tiene este tablero? Rectangular Pues las músicas tienen formas Digamos que en el piano En la guitarra A nivel El que estamos Que es en nivel Iniciación Básico La primera forma musical Que se recomienda abordar Estudiar Es la forma El ritmo tipo Marcha Marcha Y aquí hablamos de una métrica O sea el compás Este es el primer compás Que se recomienda comenzar En el estudio de la música Dos cuartos Dos cuartas partes de unidad Y esto que ven aquí Es como una estructura Un esquema Un patrón ¿Sí? Bueno ¿De qué? El ritmo tipo de lo que llamamos Marcha Genéricamente Pero que en otros países Esta misma estructura La van a aplicar A otros estilos musicales U otros géneros Entre otros Paso doble Ustedes lo han escuchado Si van a España Por ejemplo O aquí en Bogotá Etcétera Si van a México Allá le van a decir Corrido O incluso aquí En la música llamada popular Van a encontrar Que ellos tocan La famosa Y que Corridos no sé qué ¿Han escuchado eso? Perfecto Si van a Europa Van a encontrar El término Polka Si van a Estados Unidos Van a encontrar Entre otros estilos Fox Country Etcétera Aquí faltan muchísimo Pero por sólo Nombrarle Algunos de los estilos ¿Qué aplica Con esta forma El estilo Marcha? Entonces aquí tenemos Miren La sistematización Esta que ven aquí Son dos corcheas Que le habíamos dicho Que esta célula rítmica La asociamos Con una palabra Bisílaba en español ¿Se acuerdan? Pero que tuviera El acento En la penúltima sílaba Entonces Yo puedo decir Perro Casa Carro Uva Etcétera Pero esas palabras No están relacionadas Con el ritmo Con el movimiento Estábamos hablando Que Esta Este Digamos Esta célula rítmica Vamos a asociarla Con una palabra Bisílaba Pero cuyo acento Está en la penúltima sílaba Entonces vamos a utilizar El verbo Correr En primera persona Yo digo Yo Corro Tata Tata Corro Corro Entonces esto aquí Es como si fuera Corro Corro Tata 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 En música Tenemos básicamente Dos tiempos Uno fuerte Que es el que baja Y uno débil Que es el que sube En inglés Lo van a encontrar Como Down Y Up ¿Sí? O sea Fuerte Débil ¿Sí? Listo Entonces este es el fuerte Este es el débil Fuerte débil B uno quiere decir Bajo principal Y B dos Bajo secundario Si estoy en do mayor Voy a hacer do y sol O do y sol Abajo Y el acorde de do Triada Si quiere hacerlo En estado fundamental O lo quiere hacer En segunda inversión Lo que le explique ahorita Bueno Entonces Este ritmo tipo Es el primero Que se recomienda Estudiar en el piano Y en la guitarra Entonces Aplicado Va a sonar así Listo Me siento en mi teclado Y haría Una forma como esta Miren acá Estamos en compás De dos cuartos Marco dos Empiezo a tiempo A tiempo es cuando yo digo Un Dos Y Ahí eso es a tiempo Y dice Un Dos O sea Este es el tiempo fuerte Este es el débil Este es el fuerte Y este es el débil Esa es una forma La otra sería así ¿Por qué los bajistas Utilizan La fundamental Y la quinta Para No Para romper La monotonía Para no Repetir Bajo Para no tocar así Bueno Si usted quiere Tocarlo en octavas Esa es otra acción ¿No? Bueno O podría utilizar Esto Otra forma También Que no se las había explicado Es esta Miren Tocar aquí Debe ser En el ámbito De una octava Mira acá Mira acá Miren El segundo vano secundario Ya no sería un vaho Sino dos notas O sea la tercera Y la quinta del acorde Ese es otro estilo De tocar No se los había explicado Mirenlo acá Miren Sencillo ¿No? Esto que estamos viendo Es muy básico Vamos a poner en práctica El ritmo tipo De marcha Y como ejemplo Ya que estamos Próximo a la navidad Estamos en ¿Qué mes? Octubre Ya se acerca la navidad Y en la navidad En Colombia La festejamos O cantamos villancicos Uno de los tradicionales Que siempre cantamos Es Campana sobre campana Está en compás De dos cuartos Y está en modo mayor Vamos a tocarlo En tonalidad De do mayor Este es el mapa Armónico Miren Entonces hago el acorde De do mayor Campana sobre campana Miren Campana sobre campana Mirenlo acá Y sobre campana una Repito ¿No? Asómate a la ventana Menos al niño En la cuna Hasta aquí vamos ¿No? Entonces cuando usted vaya A enlazar do mayor Con sol Una de las formas Más sencillas Es tocar Estado fundamental Y ¿Qué inversión Esta de sol? ¿Qué inversión? Esta es inversión De sol ¿Pero cuál es? La última Segunda ¿No? Primera inversión Porque la tercera Del acorde Es si Sol Sol mayor es Sol Si Re Entonces estoy haciendo Si Re Sol Esta es la primera inversión De sol Mirenla acá En el piano Mirenla acá Esto es el estado fundamental Sol Si Re Y esta es la primera inversión Si Re Sol Y esta es la segunda Re Sol Si Entonces vamos a enlazar Do mayor En estado fundamental Y sol mayor En primera inversión ¿Listo? Y vamos a tocar Este villancico En do mayor Y dice así Mirenla acá Ah No sé si les había explicado La forma de acompañamiento Mirenla acá Entonces yo puedo hacer Si quieren lo hacen En una octava O aquí Aquí Miren Cuando estemos tocando en do Podemos hacer aquí Do Sol Do Sol ¿Con qué dedos? Cinco y dos Queda claro ahí ¿No? Entonces voy a tocar solamente do No voy a tocar el villancico Sino Un Dos Y Les recomendaba Que procuren dejar El bajo Prolongado No lo toquen Estacato No lo toquen Picado O sea Así miren Se puede Pero por ahora Como que no es Aconsejable Entonces vamos a tocarlo así Mirenla Cuando toque el Sol La mano Ok Ok La mano derecha En el piano Cambia ¿No? Cambiar es Es Ir de una corda a otra ¿No? O sea esto La mano derecha Hace Si Con el dedo uno Dedo uno Re Con el dedo dos Y Sol Con el dedo cinco Entonces este es el cambio Do mayor En estado fundamental Uno Tres Cinco Y Sol Mayor En primera inversión Uno Dos Cinco Si Re Sol Entonces todo quedaría así Miren Creo que ya lo hemos visto ¿No? Y su mano izquierda Va a ser Cinco Dos Si lo hace de forma ascendente Cuando cambia el Sol Puede hacer esto Re Sol Re Sol Una opción es con el dedo cinco Y dos U otra Es con el dedo cuatro Dos Cuatro Dos Para el Sol ¿No? Entonces todo va a quedar así Canta la sol Y canta Y su Y canta La luz ¿No? ¡No! 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 ¡No!